El pasado 1 de septiembre de 2021 entró en vigor la ley H.B. 1927 en el estado de Texas, la cual permite a los ciudadanos mayores de 21 años portar armas de fuego sin necesidad de tener una licencia para ello. El martes 24 de mayo de 2022, en Uveil, un joven de 18 años sin permiso de portación de armas mató a 21 personas, 19 de ellos menores de edad entre 7 y 10 años, la mayoría de origen mexicano. Antes de este ataque se habían perpetrado al menos 39 tiroteos en colegios, institutos y universidades, con un resultado de al menos 10 muertos y 51 heridos. No solo Texas cuenta con esta ley aún en vigor, sino que se suma a una lista de otros 20 estados con una legislación similar. La ley reconoce a la Constitución de los Estados Unidos como nuestro permiso para portar armas y permite que todos los adultos respetuosos de la ley de 21 años o más porten un arma corta enfundada en lugares públicos para su propia protección y la de sus familias, sin necesidad de tener un permiso estatal, dijo el senador Charles Schwerner, proponente de la iniciativa previo a la aprobación de 2021. En una ceremonia de promulgación de la ley, Greg Abbott, gobernador de Texas, estado en donde hace dos días se llevó a cabo una de las mayores masacres en la entidad, dijo que la reforma es una medida de libertad y autodefensa. Además, señaló que los ciudadanos veían como una necesidad de portar armas para poder defenderse en el estado. El número de tiroteos en Texas en 2021 fue de 3.200, mientras que al día de hoy, jueves 26 de mayo, se registraron 1.529 tiroteos, siendo el del martes en una escuela de Ubeil uno de los que más heridos y muertos ha dejado. El tiroteo también se produjo días antes de que comenzara la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle en Houston, en donde Abbott y dos senadores republicanos eran parte de los elegidos como oradores programados en un foro de liderazgo. Para CiberTV Noticias Monterrey, Salma Lee.